Sean todos bienvenidos a Dando la Talla para hoy viernes de pesaje y de sentencia. Hoy vamos a conocer si todo el trabajo arduo que realizaron cada uno de nuestros participantes dio resultados y esa milla extra les permite dar la talla y alcanzar el peso pautado para el día de hoy. Pero antes de iniciar con el pesaje, vamos con nuestro querido Máster. Buenos días, Máster. Cuéntanos cómo queda la tabla para hoy viernes. Buenos días, Giovanna y participantes, al igual que el jurado. Pero veamos cómo está la tabla hasta el momento de los participantes que tenemos hasta el día de hoy. El último peso para el día lunes, Manzanita, pesó 305 libras. El peso meta de hoy que debe lograr debe ser de 302 libras. El peso para Jaime, el día lunes fue de 254.6 libras. Su peso meta para hoy debe ser de 251.1 libras. El peso para Evelia, el día lunes fue de 245.6 libras. El peso meta para el día de hoy debe ser de 243.2. El peso el día lunes de Kelly fue de 297.4 libras. Su peso meta para el día de hoy debe ser de 294.5 libras. Y el peso de Augusto el día lunes fue de 274.4 libras. Y el peso para hoy viernes, día de sentencia, debe ser de 271.7 libras, Giovanna. Ahí está entonces el peso que tenían cada uno de nuestros participantes el día lunes. ¿Y cuál es el peso que tienen que alcanzar para el día de hoy? ¿Lo lograrán? Vamos a conocerlo de inmediato. Vamos con nuestra primera participante. Ella es Manzanita. Bueno, los cambios en el cuerpo de Manzanita sí son evidentes. Para mí ya no se le ve las llantas que tenía a los lados. Ya está más curvilínea, que es algo muy bonito en una mujer. Y como ella misma dice, ya está muchísimo más sexy que antes. La semana que Manzanita engordó sí fue bastante difícil para ella. Aparte, conmigo sí habló de que estaba bastante triste, que tenía miedo de ser sentenciada. Inclusive hasta lloró conmigo, pues. Y sí se esforzó bastante. Esa semana hizo el doble de ejercicio. Y estuvo como quien dice, a punta de tuna y agua para poder adelgazar las ocho libras. He sido testigo del progreso de Manzanita y la verdad que estoy súper orgulloso de ella. Dentro del programa hicimos un clic desde el inicio. Y de verdad que, Manzanita, te quiero mucho. Y tú puedes. Viernes de sentencia. Veamos entonces cuál va a ser el peso hoy de nuestra amiga Manzanita. Así es, Manzanita. Vamos entonces a la balanza. ¿Habrá logrado el peso para el día de hoy? Muy bien. Quédate tranquila, Manzanita, para poder ver el número correcto. Peso para Manzanita hoy viernes, 304 libras. 304 libras. Vamos a arrancar de inmediato con nuestra coach, Mónica. Tú viste el resultado. Perdiste simplemente una sola libra en toda esta semana. Estoy decepcionada de ti porque últimamente en los entrenamientos tienes alguna dolencia, te molesta algo, el estómago, la piel. Siempre hay una excusa cuando estamos entrenando. Y no lo veo yo, sino también todos tus compañeros. Y se ve el reflejo. No te estás comprometiendo contigo misma, o estás aflojando, o te sientes muy cómoda con lo que está pasando, pero mira, aquí el resultado se ve. Y tú tienes que saber, a ciencia cierta, si hiciste un buen trabajo o no. Pero yo lo veo que no. Y en mis entrenamientos no me estás dando resultado. ¿Qué pasa, Manzanita? ¿Nos estamos esforzando, sí o no? ¿Qué pasa? Toda la semana hice ejercicio. Toda la semana. Comí debidamente. Todos los días hice ejercicio. El único día que no hice ejercicio fue ayer porque fui a la estética. Punto. Tienes que entender, uno hace ejercicio, sí, pero lo que realmente necesitas hacer. Yo puedo hacer ejercicio, yo puedo hacer 10 minutos, 15, 20, digo, ay, sí lo hice. Pero una intensidad súper baja. Y tú tienes que ir aumentando porque la competencia ya se pone más fuerte. Quedan cinco participantes. Y si tú quieres mantenerte aquí, tú tienes que seguir trabajando cada día más. Y tú vas a ver los resultados de todos. Sin duda alguna. Así que eso está en ti. Como lo dice nuestra coach Mónica, hay que esforzarse para obtener los resultados. Vamos entonces a continuar con el pesaje para hoy viernes. Y vamos con Jaime. Bueno, la verdad es que Jaime ha hecho un gran sacrificio. Tuvo que pedir hasta vacaciones dentro del trabajo para poder darle todo al programa y meter el 100% de él. Bueno, la verdad es que todos los amigos lo hemos apoyado, dándole siempre fuerzas y diciéndole que no se rinda, que el programa está empezando. Durante todo este mes sí se han visto los cambios de Jaime y todos los sacrificios que ha hecho. Y bueno, nosotros estamos siempre ahí apoyándole y dándole el 200% que él necesita. Esto sí se ha notado bastante el cambio en la ropa. Y obviamente él está dando el 100% para seguir dentro del programa y está súper emocionado. Jaime no debería ser sentenciado esta semana ya que él está dando todo por el todo para seguir dentro del programa. Está haciendo su sacrificio. Y bueno, como todos saben, Jaime es el pollo de dando la talla. Aquí estamos entonces con Jaime. Así me invito es, Giovanna. Viernes de sentencia. Veamos entonces cuál va a ser el peso para hoy de Jaime. Recordemos que todos ellos llevan un estricto régimen de dieta y ejercicios. Y veamos si entonces Jaime ha podido lograr su peso meta hoy. Hoy viernes de sentencia. Peso para Jaime, 245 libras. ¡Wow! 245 libras para Jaime. Vamos con el doctor Alas. Hola, hola. Buenos días, Panamá. Y buenos días, Jaime. Jaime, eres un campeón, de verdad. Estás haciendo bien el trabajo. Estamos muy orgullosos de ti. Quiero comentarte que tú fuiste el último de entrar a dando la talla. El último en esa selección. Cuando nosotros estuvimos viendo eso y estamos muy orgullosos del trabajo que estás realizando. Tienes que seguir con esa disciplina. No puedes bajar la guardia porque estamos en un momento del concurso en el que cualquiera puede quedarse. Entonces es importante. Ya tuviste una semana también en la cual echaste para atrás en este momento. Estás dando la talla y estás haciéndolo bien. Estamos muy orgullosos de ti. Estamos sin duda muy orgullosos de ti, Jaime. Gracias por dar la talla esta semana y por esforzarte. Ya ves que el trabajo arduo siempre da resultados. Seguimos entonces con nuestro siguiente participante. Vamos ahora con Evelia. Bueno, cuando Evelia fue sentenciada pasamos momentos estresantes. Estábamos buscando votos por todos lados. Los familiares, el exterior. Gracias a todos, a todos los familiares, los amigos, cumplimos lo de la meta, ¿no? Y gracias a Dios salimos de la sentencia. Evelia ha cogido el reto en serio, ha hecho todos los pasos de las dietas, ha hecho mucho ejercicio, está muy inspirada en el programa. La alimentación en la casa ha cambiado totalmente. La familia la está apoyando mucho. Bueno, para mí Evelia es una ganadora. Mi esposa creo que va a ganar el programa porque yo la voy a apoyar y le voy a decir que haga demasiado ejercicio. Esta semana le voy a ayudar a que haga bastante ejercicio para que sea la ganadora de Dando la Talla. Así que prepárense a los otros concursantes porque vamos a ganar. Momento de conocer el peso de Evelia. Evelia, momento de subir a la báscula. Vamos entonces. ¿Habrá podido lograr su peso meta hoy viernes, Evelia? Veamos. Peso para Evelia hoy viernes, 241 libras. Muy bien Evelia, 241 libras. Fanny, cuéntanos. Bueno Evelia, muy contenta de tus avances, muy contenta de toda esta semana. He visto un gran progreso anímicamente. No hay una barrera, estás muy enfocada, tienes un apoyo familiar, que eso es súper importante. Y definitivamente estás dando la talla, estamos muy orgullosos de ti, que estás haciéndolo todo como debe ser. Y a seguir enfocada. Sin duda, a seguir enfocada, Evelia. Y todo siempre se trata de la actitud con la que afrontes cada una de las batallas que te toque pelear. Vamos entonces al cambio comercial. Nos quedan dos participantes por conocer su peso. ¿Habrán logrado dar la talla? ¿Quiénes serán los sentenciados? Quédese con nosotros, ya regresamos. Esto es Dando la talla, viernes de sentencia. Seguimos con Dando la talla. Tenemos que pesar a dos participantes más para conocer sus resultados para el día de hoy. Así que sin más, vamos a arrancar de inmediato con nuestro participante. Vamos a conocer cuál es el peso de Kelly. Me siento bien orgullosa de Kelly, porque Kelly ha logrado rebajar bastante, bastante. Y la veo muy contenta, porque ahora tiene otras experiencias con sus amistades, con las venidas a Canal 2, con los nutricionistas. Todo lo que ellos le indican, ella lo hace. Entonces yo me siento tan satisfecha, me siento tan contenta de ver a Kelly como nutrida de otras cosas. Después de su vida, la nutre de amistades nuevas, de estas experiencias, de sus ejercicios diarios, sus días han cambiado, ya no es la rutina, de estar acostada, de estar comiendo cosas que no debe comer. Ahora come bien sano y yo me siento tan contenta porque he rebajado bastante. La ropa le queda bien holgada, o sea que lo ha logrado. Yo estoy segura que Kelly se va a sentir bien, pero bien satisfecha y agradecida con Canal 2 y con todos ustedes que han cooperado. Momento de conocer el peso de Kelly para hoy viernes, viernes de sentencia. Kelly está bastante feliz, la vemos bastante relajada. ¿Habrá logrado su peso? Vamos, Kelly. Kelly, a la báscula. Muy bien. Tranquila, para poder ver el peso correcto, Kelly. Peso para Kelly, 291 libras. Muy bien, Kelly, está muy bien. Ya está llena de muchísima emoción. Vamos con nuestra coach, Mónica. Tranquila. Mi Kelly Bella, tú eres la artista del grupo. Siéntete feliz. Mira el apoyo de tu familia, de tu mamá. Miras que cuando tú superas todos tus miedos, todo sale bien. Es verdad, ¿verdad? Diga. Así que sigue. Siéntete orgullosa de ti misma, de tu trabajo. Sigue para adelante, Kelly. Estoy muy orgullosa de ti. Eres una chica increíble, una cara muy bella. Así que sigue divertida y feliz como siempre, Kelly. Esas son lágrimas de felicidad. Mi amor. De felicito, Kelly. Cuéntame, ¿por qué tan emotiva? ¿Qué pasa? Nos está yendo bien dentro del concurso. No, sí, pero le debo muchas, muchas, muchas gracias a Dios. Y en especial, todos los especialistas son buenos, son maravillosos. Pero en especial, Mónica, me ha abierto los ojos. El cambio, quiero decirle a la gente que el cambio viene de uno de adentro. Primero uno tiene que educar su cerebro mucho. Y siento que en poco tiempo he roto muchas barreras. Me siento diferente. Me siento que puedo escalar tan alto porque antes estaba como encerrada en un hueco. Y ahora, no, ahora me siento libre. Y me siento capaz. Y siento que me merezco todo lo que tengo. Y quiero llegar hasta el final. Lo has dicho de la mejor manera posible. Te mereces todo y mucho más. Porque tu esfuerzo vale la pena. Seguimos con este pesaje muy emotivo. Pero ahora es el turno de Augusto. Bueno, yo me siento demasiado orgullosa con Augusto ahora porque siento en sí que yo me he quitado un peso de encima. Porque eso era una lucha eterna que yo tenía con él. Y él también porque, déjame decirte, de que él solo va encaminado a la decisión que ha tomado. Cuando Augusto nos dice que, bueno, que él sentía que era algo muy estresante para él de saber de que tenía que estar en el programa y estar en la universidad, era algo que le chocaba, él se sentó con nosotros y tomamos la decisión de que, bueno, que abandonara. Claro que no estábamos de acuerdo a eso, pero bueno, había que hacer el sacrificio. Y ya que está haciendo el sacrificio, había que apoyarlo. Bueno, Augusto en este programa ha tomado como una decisión. Porque nunca le ha visto el enfoque tan grande. Porque yo había hecho dieta con él y esto y el otro, pues siempre abandonaba. Pero ahora lo veo tan, pero tan decidido de que veo que él le ha dado un sí a esto. Él ha llevado un control único. Él está decidido, de que él no va a comer más. Dice que ya está cansado de ser gordo y ya no quiere ser más gordo. Giovanna, momento de conocer entonces el peso para hoy viernes de Augusto. Momento a la báscula. ¿Habrá podido lograr su peso meta hoy viernes? Peso para Augusto, 269 libras. Ok, Augusto, vamos entonces a escuchar los comentarios de nuestro doctor Alex. Cuéntanos. Sí, estamos muy emocionados, de verdad. Este programa ha sido un programa lleno de emociones. Hoy es un día de sentencia, pero yo quiero decirles a todos, a todos que desde que entraron a este concurso son ganadores. Augusto, tú has sido bien disciplinado. Has aceptado también todos los consejos que te hemos dado. Y es importante que sigas en esa línea porque, como sabes, ya el concurso se aprieta. Pero estamos muy, muy felices. Yo solamente tengo que agradecerles también a TVN, a Dios, a todas las personas que hacemos parte de este proyecto. Porque la verdad que nosotros los especialistas somos un equipo bien unido y estamos unidos para ayudarlos a ustedes también a lograr sus metas. Así que felicidades. Felicidades, Augusto. Cuéntanos entonces cómo ha sido esta semana para ti. Un poco difícil, ya que de nuevo me salió la lección a la espalda y, bueno, no puedo hacer mucho ejercicio. Pero con el favor de Dios todo va a salir bien. Así mismo, es con el favor de Dios y con su esfuerzo y dedicación pues todo va a salir muy bien como lo tienen planeado.